Los rostros del mundo En un pueblo pequeño y lejano, había una casa abandonada. Un día, un perrito que tenía varios días extraviado, encontró la casa abandonada mientras buscaba refugiarse del sol. Entró a la casa y luego a una habitación con la puerta abierta. El perrito se sorprendió cuando descubrió que en ese cuarto había muchos perritos más que lo miraban atentamente, así como él a ellos. El perrito se emocionó mucho por haber encontrado tantos nuevos amigos. Les ladró alegremente y ellos le respondieron también con alegría. Ellos, al igual que él, se veían muy alegres. El perrito se marchó para seguir buscando su hogar, pero se dijo a sí mismo que tendría que ir más seguido a ese lugar tan agradable. Un tiempo después, un perrito callejero entró a la misma casa y a la misma habitación, pero en lugar de encontrar a los perritos felices, se encontró con muchos perritos que lo miraban de una manera agresiva. El perro, al sentirse amenazado, comenzó a gruñirles y a ladrarles con agresividad. Y los perros respondieron igual. El perro cajiejero se marchó pensando, ¡ay, que era un lugar horrible y que jamás volvería a entrar ahí! La casa en la que entraron los perritos era una vieja atracción de la feria. Era la casa de los espejos. Los perritos vieron lo que ellos mismos ofrecían a los demás perritos. Y, ¿sabes? Así nos sucede a nosotros. Todos los rostros del mundo son espejos. Si en el tuyo llevas alegría y simpatía, eso es lo que verás en los demás. Si proyectas amargura, verás amargura en los demás. Enfrenta el mundo con alegría y optimismo y verás que encontrarás más motivos para sonreír y estar más feliz. Naciste con un rostro, no lo elegiste. Así que no eres responsable de la cara que tienes, pero sí puedes elegir y sí eres responsable de la cara que pones. Espero que hoy todos ofrezcamos al mundo un rostro amable y alegre. Que tengas un gran día. Espero que te haya gustado esta reflexión. Yo soy Anet Camela y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como AnetCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. ¡Feliz miércoles! Soy Anet Camela. Hasta la próxima.